Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiéreme Como yo te estoy queriendo Sé de lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme Quiéreme Quéreme 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 Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvidame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga El amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Lloraré conmigo sufriste Lloraré conmigo sufriste Quedadre conmigo sufriste Me vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja independe Y en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás La aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando de esto que hoy dejas Tú de mí Olvida que tú ya verás Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Vamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor Y en la distancia siempre serás ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré Justo cuando me libré Y en la distancia siempre serás Que la guerra entre la angustia Que tu cara Que quema Que mi sangre envenezca Y arranca Mi vida, cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si es tan distrazo tan vacío Cómo fui a ser tan mía esta pasión Que mata, que sega la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti Si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema, que mi sangre envenena Que arranca mi vida, cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si es tan distrazo tan vacío Cómo fui a ser tan mía esta pasión Que mata, que sega la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Sí que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabrás que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado Te dije que esta vez Te dije que esta vez Gracias por ver el video. Cuando te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento y mándame un sentimiento, que me hable un poco de ti. Tarareame la canción, que más te vibre en el pecho y dale un trago derecho de recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente y te ayude en el presente, el pasado que te di. Yo te recuerdo también de una forma tan bonita que por nada se me quita el vivir pensando en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento cuando el tiempo es demasiado lento pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme del lugar donde mi sentimiento duerme junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento cuando el tiempo es demasiado lento pienso en ti, solo en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento cuando el tiempo es demasiado lento cuando el tiempo es demasiado lento pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme el lugar donde mi sentimiento duerme y me gusta esconderme junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento cuando el tiempo es demasiado lento pienso en ti, solo en ti. Tienes Banda Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante, la noche se ha puesto fin Llegó la melancolía y no me mires tan raro Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro, cuanto me hubiera gustado Alargar este momento, dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasar desde mi pasado y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo de mentiras, tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo 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 Estoy muriéndome en vida, tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarme Yo ya no siento lo mismo ¡Canta la consentimiento que vas a arreglar! No sé de la manera de que te lleve envuelto Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¿Por qué? Si ayer fue el hombre que lleno Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Ser feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Es tan difícil saberle perdido Es lo que más he querido Oh Si de tu boca salió Oh 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 Gracias por ver el video. Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí ¡Gracias! Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen solo recordar Lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te voy a amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel Cuando se aman de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Que está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haces falta Y tú haces falta Y tú haces falta Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto Que es cierto Y tú haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma Como me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y yo llego Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tan solo eres tú lo que me hace feliz, yo te necesito Amor como este sentido jamás te espera tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás y no estás conmigo Duele decirlo desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir Que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti No estás conmigo, me duele decirlo Desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir Que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti Yo te necesito Yo te necesito Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Música ¡Ay, no más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Música 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 Que mi alma crece una fortuna Por tanta dicha Por tanta dicha que me das Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me das Es el grande amor que me has hecho Latido a latido, te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo Música 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 He encontrado en mi camino, días de sol y oscuridad Música La mentira y la verdad Música Música He caído tantas veces, siempre al margen del error Música Y he pagado con dolor Música Música Pero ahora veo mi vida, como un nuevo amanecer Música 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 bonita llegaste del cielo en un tren del amor tu alegre sonrisa me enseña en la vida el camino mejor cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando me dices que vivo y que aun se lloran chiquilla bonita contigo ha nacido mi nueva razón no estarás solita estás muy adentro de mi corazón con la luz de tu mirada hoy ya no me falta nada chiquilla bonita siempre te de amar no estarás solita no estarás solita Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Tus fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar Chiquilla bonita Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya no me mandes decir Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Esto es para ti Ingrata 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 Ya soporté Tu ingratitud El filo De tu fría crueldad Y me aguanté, porque yo respeté, tus sentimientos Pero por favor, respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Mas por favor, fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quiero Asimilar que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón sigue perdido Entre las llamas que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora más Odiarme ya venerás Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Mas por favor, fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver No me quieras ver Solo dame un tiempo Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora más Odiarme ya venerás No me quieras No me quieras Ya ves Siempre acabamos Siempre acabamos Así Solo haciéndonos Sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir Por no evitar discutir Por por qué Ya no podemos Hablar Sin una guerra Empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar A dónde vamos a parar Con esta hiriente Y absurda actitud Vemosle paso A la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud A dónde vamos a parar Cayendo siempre En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos dejan Separar Tal vez Por lo que fue nuestro ayer Nos cuesta tanto Ceder Y eso nos duele Aprender Y eso nos duele Aprender ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente Y absurda actitud Temosle paso A la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud A dónde vamos a parar Cayendo siempre En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que hoy no nos deja Separar Dándole siempre más valor Yo Por un amor No tengo ninguna predilección Solo Solo pido que en verdad Me entreguen bien su corazón Hoy Les hablaré un poco de mí En esta canción Nada Nada para mí es más fácil Que brindarles mi amor Por eso Viva el amor Viva el amor Viva esta vida Que el creador nos dio Yo no creo en el error Creo en la lucha De un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva el amor Viva la grandeza Para que haya a nuestro alrededor Soy Soy Poemio anomo y loco Apasionado de verdad Viva el amor Felicidad No hay Nada como luchar con honra Deshonestidad Hay Hay Que hacer un poco bueno Y no malo En cantidad Por eso Viva el amor Viva el amor Viva el amor Viva esta vida Que el creador nos dio Yo no creo en el error Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor 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 Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejoras Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Yo robé De tus ojos mil estrellas De esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel Una caricia que soñé Siempre fui El espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo acá ya tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta aquí llegó el ladrón de beneath Hasta hoy pude llevar a pie en mi peso La ilusión que poco a poco construía Ahora solo acá ya tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender ¿Por qué tú no estás? Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edén A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Que este que implora Hoy regreses A veces a mí No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses Amén No te sientas No te sientas No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro Que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo Está bien Pero quiero decirte Antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable Palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien tu mano Y un beso le pedirás Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentir amor así Querrás que no querrían Más de ti O no causar tan solo Lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor Por ti Si aciertas Tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás A donde vayas Tarde o temprano Tocará Tocará alguien tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentir amor así Querrás que no se rían Más de ti O no causar tan solo Lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor Por ti Si aciertas Tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás En mí ¡Gracias! Ya pasaron tres semanas y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas Aunque fuera una más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vestieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que viene a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años No sé a dónde te me fuiste Sé que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que viene a mí Me consolaba Te me desapareciste Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Que pasaron muchos años Si tú te fueras de mí Te juro Que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Si tú te fueras de mí Que inmenso Que eterno Sería a mí sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Para que mi corazón Tenga que latir A veces Quisiera Saber si tú me amas igual Ven y que te parece mal Ven y que te parece mal Para borrar Ese error A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Te siento por ti Te siento por ti A veces A veces Quisiera Saber si tú me amas igual A veces Quisiera Saber si tú me amas igual Borrándolo con el amor Te siento por ti Si tú te fueras de mí No sé que sería De mi existir No sé que sería Estás De mi existir ¿Qué es lo que más te parece mal? Vamos con algo De lo más reciente Que hemos grabado El disco Trozos de mi alma 2 Muchas gracias Por su apoyo a esta producción Esto dice sí maestro Venga Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más ese rostro Que nunca ya he de olvidar Me dices sinceramente Que me has dejado de amar Descuidado yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó mi encanto Y lo perdí Perdón si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni informe De lo que quiero decir Quisiera Quisiera pedirte el beso Que borre los del ayer Más no te quito tu diente Te puede ser Ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te pediré Adiós por ti Por ese corazón De ese corazón Que me dio tanto Pero acabó Pero acabó mi encanto Pero acabó mi encanto Y lo perdí Cuida de tu corazón Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Pero acabó mi encanto Pero acabó mi encanto Y lo perdí Pero acabó mi encanto Antes de que te vayas Antes de que te vayas Adiós 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 Querida esposa Querida esposa Inusión de tantos sueños Dueña de mi vida rosa Adiós Perdóname Adiós Mujer hermosa Comprensión 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 De mis sentidos De mis traumas escondidos Adiós Adiós Reina mía Adiós 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 ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más, no me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que lo olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más No, no, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Gracias 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 Gracias